La dirigencia de Liga de Quito acudió hoy a la Federación Ecuatoriana de Fútbol para defender al entrenador argentino Luis Ubeldía en la apelación presentada por los tres partidos de suspensión recibidos el pasado martes. Juan José Barcia nos presenta la resolución. Patricio Torres, directivo de Liga de Quito, y Fred Larriategui, abogado del club, llegaron a la Ecofútbol para ejercer la defensa ante la sanción impuesta al técnico Luis Ubeldía. A la reunión extraordinaria también acudieron los árbitros Samuel Aro y Roberto Sánchez, además de Germán Salazar, este último comisario del juego entre Manda y Liga de Quito. La ratificación de los jueces en su informe fue clave para determinar una resolución. El señor Ubeldía lo identificó personalmente, fue la persona que nos dijo, ladrones, nos daían el trabajo de la semana. El recurso de apelación de Liga fue rechazado por el Comité Ejecutivo de la FEF. No se acepta la apelación de Liga. Patricio Torres insistió en que hubo errores en el informe arbitral. El cuarto árbitro debe haber tenido una grave confusión. No negamos que se produjeron insultos. Luis Ubeldía tampoco podrá dirigir ante Deportivo Cuenca y Barcelona.